En esta era de la tecnología existen nuevos términos que muchos no tenemos ni idea que significan. Para que nos actualicemos porque me incluyo, hoy en DatoTik les hablaré de dos nuevas palabras. ¿Alguna vez les ha pasado que tienen activado el Bluetooth de su teléfono o de su portátil y de repente les empiezan a llegar mensajes anónimos? A esta técnica de acoso se le conoce como Blue Jacking. Aunque es una práctica considerada inofensiva, puesto que el hostigador no puede acceder a nuestra información personal, no deja de ser molesto recibir mensajes de desconocidos. La recomendación es desactivar el Bluetooth si no lo están utilizando. Además, consumirán menos batería. Nuestro siguiente término es Netiquette, una palabra que nace de unir net, que significa red, y etiquette, en inglés, que significa etiqueta, lo que traduce algo como la etiqueta en la red. Un ejemplo básico de falta de Netiquette es utilizar letras mayúsculas cuando chateamos o participamos en un foro. Eso es considerado como gritar durante una conversación. Si quieres conocer más datos TIC, te invitamos a descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. También nos puedes encontrar en www.canal13.co en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Chao.